La vida y el triste final de Robert Lee Yun-fai, hermano menor de Bruce Lee. Lee Yun-fai es el querido hermano menor de la leyenda del Kung Fu. Pero como un destino cruel que lleva la maldición de la familia Lee, su vida también tuvo muchos altibajos. Lee Yun-fai nació en 1948 en Guangdong, China, el hijo menor de la familia. Al igual que su famoso hermano, pronto entró en la industria del entretenimiento como actor y cantante. Lo único, la reputación que Lee Chang-hui construyó es difícil de comparar con la de su hermano. Una vez fue considerada la persona más afortunada de la familia Lee cuando todavía estaba sano a la edad de 67 años. Sin embargo, esa es solo la historia superficial. Estudió artes marciales, pero le apasionaba el canto. En 1969, Lee Yun-fai fue llevado a Los Ángeles, Estados Unidos. Su familia esperaba que viviera con su hermano, Bruce Lee. Al mismo tiempo, la leyenda del Kung Fu le enseñó artes marciales en True Queen Dao. Después de ocho meses de práctica intensa, Lee Chang-hui aún regresó a la música. Regresó a casa para continuar su carrera. Gracias a la reputación de su hermano, los directores también invitaron a Lee Yun-fai. Durante su carrera participó en tres proyectos cinematográficos y logró cierto éxito. Una breve historia de amor por la música. Fundó una banda de ritmo popular en su natal Hong Kong llamada The Thunderbirds. Su banda fue muy conocida en su país natal, como también en Macao. Pues era similar a otras agrupaciones de su país, como Danny Díaz and the Checkmates, Soundscrakers, Ander Nelson and the Inspiration, The Top Notes En 1966 también fundó otra banda musical que lo llevó al éxito en Hong Kong. Si bien la mayor parte de sus temas musicales fueron cantados en inglés, también cantó una niña, Irene Ryder. Más adelante se trasladó a Los Ángeles en los Estados Unidos y se quedó a vivir junto con su hermano Bruce. Después de la muerte de Bruce, Robert lanzó un álbum dedicado a Bruce Lee titulado The Ballad of Bruce Lee, con el cual le rindió un homenaje en su memoria. Al regresar a su ciudad natal, Lee Yun-Fai conoció y se enamoró del famoso cantante y MC, Sam Sam. Bruce Lee está muy feliz de escuchar esta noticia. Cada vez que Sam Sam y yo íbamos a Estados Unidos, él enseñaba artes marciales, nos mantenía en casa y celebraba una fiesta. Recordaba Lee Yun-Fai. En 1973, cuando Bruce Lee falleció, Yin-Shen, como una cuñada en la familia, estaba junto al ataúd. Lee Yun-Fai se casó en 1977 con la bendición de muchos fans. En 1980 dieron la bienvenida a su primer hijo, llamado Lee Yao-Hao. Pero la felicidad de Lee Yun-Fai no duró mucho. Solo tres años después del nacimiento de su hijo, Sam Sam encontró a otro hombre. El gigante Wung-Tong-Duk. Cuando concedió una entrevista hace unos años, todavía expresaba su amor por su esposa. Mi vida tiene tres grandes amores. Sam Sam, mi hijo, y el arte. Dos veces intentó matar a su esposa e hijos y luego suicidarse. En la noche del 5 de diciembre, Lee Yun-Fai recibió una entrevista con el famoso MC Tuk Mai en el programa Footprints of the Old Days. Por primera vez compartió sobre los tiempos oscuros de su vida, cosas que nunca antes se había atrevido a revelar, dijo. En realidad, en el periodo posterior a que mi esposa y yo nos divorciásemos, tuve intenciones tontas, recuerdo. Lee Yun-Fai dijo que él y Sam Sam una vez estuvieron al borde del colapso después de que una vez amenazase a su esposa con un arma. Al vivir en Hong Kong, tengo muchos malos hábitos. Me considero una mejor persona que los demás. Ahora que lo pienso, me arrepiento. Cuando el hijo de Lee Yao-Hao tenía 12 años, una vez, Lee Yun-Fai quedó atrapado y amenazó a su hijo con un arma. En ese momento realmente tuve ese pensamiento, dispararle a mi hijo y luego morir juntos. Pero el arma no tenía munición. En realidad, soy poco entusiasta. No quiero morir. Es más como una amenaza, dijo. Debido a este incidente, Lee Yun-Fai y su hijo tuvieron tiempo por el que no se vieron. Afortunadamente, ahora mi padre está sano, dijo. Lee Yun-Fai también tenía la intención de morir cuando regresase a los Estados Unidos y lo haría solo. A veces me duele mucho mi comportamiento. Al regresar a los Estados Unidos para vivir, me quedé sin parientes. Mi hermano murió y mis padres se habían ido. Dos veces intenté suicidarme con una pistola. Conocí a mi esposa ahora, Jenny, durante ese periodo. Gracias a ella, ya no soy ese hombre pesimista. Compartió Lee Yun-Fai Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Robert Lee Yun-Fai. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos. Gracias.